Bienvenidos al universo de Jaime Maussan con Dayana Maussan e Ilse Roldán. Hola, qué tal amigos, bienvenidos, estamos en el universo de Jaime Maussan, yo soy Dayana Maussan. Y yo soy Ilse Roldán, bienvenidos, hoy vamos a tener un tema muy especial, Dayana, dinos de qué vamos a estar hablando esta tarde tan interesante. Vamos a echar chisme de todo lo que son las conspiraciones que quizás han sido más famosas y que bueno, nos da para platicar como para diez programas, ¿No? Pero pues realmente vamos a ir en orden y esto aparte de que ha sido sugerido por muchos de nuestros seguidores, también ha sido pues parte del del boom de la semana después del atentado que sufrió Donald Trump, este realmente ha sido ahorita algo de que mucha gente ha retomado platicando en ciertas conspiraciones y todo esto parte también de una supuesta profecía que hay en relación a este atentado, en donde un un padre, un padre este cristiano, ¿Era? Sí, era cristiano. Al que entrevistaron. Ajá. Del presidente, bueno, del candidato presidente Donald Trump que, bueno, que dice aparte que también va a ganar y que todo esto, bueno, que no se nos haría raro que gane, este, porque pues realmente toda la tendencia aplica más para allá, pero aquí lo que es impresionante es cómo detalla la precisión del atentado, que dice que va a pasar una bala cerca de su oreja y que se va a agachar y que, bueno, prácticamente. Es que está muy muy preciso, ¿No? Muy preciso, o sea, que dices, bueno, aunque hubiera sido, vamos a suponer que fue un montaje lo que hicieron con Donald Trump y que por ahí alguien se la discapó la información, este, hasta con esa precisión que dijeron, o sea, es que sí le va a rozar la oreja y que le va a casi a romper medio tímpano, porque pues sí, una que una bala te roce tan cerca, pues sí, realmente te puede impactar de muchas maneras. Entonces, pues bueno, a partir de ahí que esa información la pueden encontrar, obviamente, en nuestras redes sociales, y otra que también que se deriva de dentro de todas estas conspiraciones, es las coincidencias que vivieron los atentados y ahí se asesinatos de Abraham Lincoln y de este John F. Kennedy. Kennedy, ajá. Este, también esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, ya que, bueno, se ve desde que entraron al Congreso y de que fueron presidentes de la del de Estados Unidos, uno en mil ocho ciento sesenta, otro en mil ocho ciento sesenta. Que su, que hace cuenta el secretario de Kennedy se pedía a Lincoln y el de Lincoln Kennedy. Este, que sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. Que, que, o sea, que los, los asesinos eran sureños. Que estuvieron en un lugar también de, antes de ser, este, asesinados, y uno, o sea, la ciudad de uno correspondía al otro y. Ajá, uno era la ciudad de Monroe y el otro había estado con Marilyn Monroe y el asesino de Kennedy corría a un almacén y el, y el asesino de un alma, de un teatro, perdóname, de un almacén a un teatro y el de Lincoln de un teatro. De otro. Ajá, a un almacén. Entonces, bueno, hay muchas coincidencias que mucha gente puede decir, bueno, son coincidencias, pero son demasiadas. Y otros, pues, pueden pensar que sí es un tema de conspiración y bueno, hay mucha conspiración en relación al asesinato de de Kennedy. Entonces, pues, bueno, a partir de ahí podemos empezar a cortar tela, porque realmente son temas, realmente la conspiración son muchas veces justamente pura, pura ahora sí que especulación. Desgraciadamente hay muchas cosas que jamás vamos a ver, jamás, por más que queramos, y si lo sabemos nos van a dar un tiro, entonces, pues, es difícil saber con esa precisión. Sí. Hay muchas cosas que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, el el. Y también muchas cosas que sí han pasado. Que sí han pasado, que son evidentes, o sea, por ejemplo, es muy evidente el el lo que hay en el aeropuerto de de Colorado. Uh-huh. En este, en Denver, que es un aeropuerto que es con el búnker más grande del mundo. Este, y aparte de eso, pues, bueno, el 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 Blucifer, que le llaman, el el caballo. El caballo. Que que aparte asesinó a su a su creador, este, prácticamente fue la última escultura que hizo. Hay una cámara del tiempo, eh, que pueden abrirlos Illuminati, eh, eh, y y pues, aparte unas pinturas rarísimas, unas cosas. Las, este, gárgolas que también están en el en el aeropuerto, y la forma en la que están acomodadas, este, ¿cómo se llama? Donde llegan las los los aviones. Uh-huh. A las pistas. Las pistas de tercera. Ajá. O sea, que están acomodadas como cierto símbolo, pues, alemán, porque. Ah, sí. Dicen que no lo mencionemos tan así. La cruz. Entonces. Bueno, es que fíjate que eso es una, es una, es un símbolo jaimista. Uh-huh. De una religión hindú, y que, pues, luego utilizaron los los, pues, los, eh, no, no digamos que, pues, nazis, pues, sí. Pues, sí, como, como más le decimos, le decimos amigos. Oye, por ahí dice René que está en vivo en TikTok y también acompañándonos otros amigos en Twitch, dice, René González, quisieron hacer el JFK dos punto cero, obviamente refiriéndose a lo de Trump, pues, sí, estuvo muy raro, la verdad, es que sí, estuvo muy raro. Estuvo, digo, si ya me preguntan mi opinión, a lo mejor muchos me guisan en salsa verde, pero la verdad es que en Estados Unidos, y la gente que vive y está por allá, no me dejará mentir, eh, híjole, todo está tan monitoreado, todo siempre te ven con una suspicacia hasta el vecino de enfrente, y se le perdió. Viven así, ¿no? Viven en constante, este, terror, porque sí, y hablando ahorita vamos a hablar del nueve, once, este, y con unas medidas altísimas de seguridad para todo, vas a creer que en una, en un meeting así, vas a ver como gusano a una persona trepar en el en el. Es que la verdad estaba súper visible. Híjole. Estaba muy visible. Ustedes qué opinan, déjanlos aquí en los comentarios tanto de TikTok como de Twitch, y por ahí también dice, pasenme esos videos, no sean gachos, sobre lo que veníamos hablando de todas estas, que vamos empezando con las teorías conspirativas, claro que sí, las pueden encontrar también en nuestro TikTok, que es Jaime Maussan oficial. Sofi dice, este, saludos desde Zumpango, México, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por siempre estar con nosotros. Dice Ariel Varela, dice hay que ser ciego para creer el circo del atentado. ¿Cómo es? Es que está muy raro. La verdad es que, digo, no debemos opinar porque en realidad nuestra labor como comunicólogos es siempre nada más exponer cierta información y pues que cada quien llegue a sus teorías, ¿no? Sus conclusiones conspiranoicas. Sus conclusiones, quizás podemos decir, bueno, yo me inclino un poquito más sobre esto, pero, realmente, yo también lo dudo un poco porque sí, les digo, o sea, las medidas de seguridad para todo en Estados Unidos son altísimas. Este, te digo, tú pisas mal y ya te ven raro todo el mundo, o sea, se me hace como un meeting de Donald Trump que aparte de medio mundo sabe que está en la mira, ¿cómo crees que va a subirse un chavillo ahí? Y aparte a la hora que sueltan los balazos, como que todo el mundo así, muy así, ay, como estuviera aventando dulces, ¿no? Y cuando en Estados Unidos, obviamente, se tiene un terror por las balas y por todo. Claro. Entonces, sí se me hizo a mí también como que, híjole, no sé, pero pues, bueno, la verdad es que dejémoslo en el aire, sí, este, dejémoslo. Dejémoslo en que es una conspiración. Dice EGN, dice, hola, ya llegué, hola, amigo, vayan pasando todos aquí en, estamos en en TikTok y en Twitch, en Twitch vamos a estar como el, bueno, el canal de Jaime, el oficial es Jaime Mausante tres M, para que vean toda la producción que hay detrás de todo este enorme trabajo que estamos haciendo todos los miércoles a las cuatro de la tarde. Vale, entonces, vayan pasando. Saludos. Este. Dice Isaac González Úñiga, presente. Ya te mandan saludos, Day. Qué padre, qué padre que se vayan uniendo a nosotros cada miércoles, amigos. Claro. Este, Ariel dice, Jaime Mausana aceptaría una conversación privada, pues mira, depende de su agenda, depende de muchas cosas, pero posible, sí puede ser, ¿Eh? No, él siempre está muy abierto a la gente con la que el el la lo siguen y pues realmente es cosa de verlo. Que se que se comunican con nosotros, ya saben, pueden enviarnos todos sus datos para qué es la entrevista, entrevista, perdón, con qué propósito a mi historia arroba tercer milenio punto TV, y vamos a encargar, vamos a encargarnos de esta parte de poderlos comunicar para que se pueda realizar esta entrevista. Saludos de Venezuela. Saludos de Venezuela. Muchos saludos. Saludos, ¿Dónde se puede enviar evidencia? Se pueden mandar a mi historia arroba tercer milenio punto TV, los seres anómalos existen, pues sí, de hechos, pues, sí, sí, sí existen, y pues, eh, otra de las teorías que que relacionan a Estados Unidos es el nueve once. Ajá. El nueve once se ha dicho que el mismo gobierno de Estados Unidos propició ese ataque, mucha gente lo piensa así, no sé, ustedes nos hacen ver su opinión, la comparten con nosotros, se los vamos a agradecer mucho. Este, pues se dice que fue por un pretexto para, desde un pretexto para invadir Irak, hasta como para. Como una cortina de humo. Una cortina de humo, otros han han también dicho que fue en parte también para cobrar un un seguro que tenía el dueño de las torres gemelas, que este, que aparte sí fue toda una cuestión de un explosivo interno, que porque las se desmoronaron así como, como un polvorón. Justo porque hay unas imágenes que se ve del lado una de las torres, y que justamente parece que explotar una bomba, ¿No? O sea, que no fue totalmente el hecho de que se estrellara el el avión, sino que más bien también ya había bombas ahí. Preparadas. Preparadas. Fue como una. Incluso dicen que ese día, bueno, son conspiraciones, estamos hablando de conspiraciones, meras conspiraciones, ¿No? Entonces, especulativo que también ese día, casualmente, ningún judío había ido a trabajar, este, a las torres gemelas. Imagínense, hay muchas, muchas cosas rarísimas. En estas teorías de de las torres gemelas, yo he escuchado también, bueno, del nueve once, de que pues si en el Pentágono no había restos de ningún avión, y realmente hay muy poco material del del Pentágono en video. Realmente nada más se ve ahí como una parte explotada y y este y ya nada más, pero no se ven restos de avión, no hay, nunca se recuperó una caja negra realmente, o hasta donde yo sé. También en las torres gemelas explotaron edificios o que empezaron a tener incendios, edificios que están tan cercanos a las torres gemelas y que tenían documentos importantes financieramente hablando y demás, y de los cuales también se empezaron a desmoronar los edificios sin tener que ver nada. Ajá, con con el con el con el con el choque. Ya habían, ya hasta se habían caído las torres, todo el rollo, dijeras, bueno, cayeron encima, ¿No? No, se estaban muy aparte, digo, a mí me tocó, porque yo sí soy este, yo soy la más antigua de esta comunidad presente, ¿Verdad? A mí sí me tocó conocer las torres gemelas, de hecho yo andaba en Nueva York un tiempo, finales de los noventas, y yo conocí las torres gemelas, y realmente era, eran unas moles, o sea, tú volteabas a ver hacia arriba y era como endless, o sea, no, no se veía casi el final, y se te hace imposible que que casi cayeran en esta perfección, y luego un edificio que estaba por acá, pum, se desmoronó también, y entonces así como que la verdad es que hay hay muchos huecos en la información, como que en ese tiempo también no había redes sociales, no había tanta fluidez a lo mejor de información entre civiles, pues sí se pudo maquillar de una forma más, pues de una manera más eficaz la información, igual que con F. Kennedy, igual que, bueno, mucho más con Lincoln, ¿no? Pero ahorita con Trump, con con parece, me quedo así como que, ¿qué onda? Muy raro, muy extraño. Muy extraño. Oye, dice Exir, saludos, hola, dice, ¿qué dicen de la nave nodriza encima de Guanajuato? Adi ya está con nosotros también, entonces. Adi, te extrañaba la esposa. Adi, bienvenida Adi, para que vean que ya poco a poco los vamos conociendo, aunque sea este, pues a través de este portal, ¿verdad? Que también tenemos nosotros que es TikTok y Twitch. Sí, porque podemos hacer de esto, pues realmente una comunidad entre donde todos vamos a platicar, vamos a echar un chismito galáctico. Muchas gracias por sus donaciones, ya viste, este comentario está muy interesante. Adi, mil mil gracias, mil gracias por tus regalitos, dice, murciélago de la noche, los judíos no fueron a trabajar en la noche anterior a lo que pasó en las Torres Gemelas, dice, porque les avisaron que ninguno fuera a trabajar una noche antes, o sea, imagínate cómo es, ahí está la la teoría conspirativa. Eh, por aquí un usuario, dice, encantada de estar aquí, muchísimas gracias, nosotras estamos muy felices de que se sumen cada vez más a estos canales de Twitch y TikTok. Imagínate, este ahorita un dato que se me pasó a darles de de los bunkers de ahí de Denver, que es un aeropuerto impresionante, que aparte tiene, tiene unas pinturas como apocalípticas horribles, eh, costó dos billones de dólares generarlo. Entonces, este, ¿qué es lo que hace este aeropuerto tan especial? ¿Qué es lo que a ustedes creen? ¿Qué es lo que sea lo que, para qué se construyeron los bunkers? Que todo el mundo sabe que existen bunkers. Para qué, dicen que de hecho el Lucifer es la entrada del presidente de Estados Unidos, este, que para eso está hecho, ese, ese indicador, que te digo, que ya está sirvió de, dicen que se llevó su sacrificado, que fue su propio autor. Este, ¿ustedes para qué creen que haya sido generado ese aeropuerto? ¿Serán los ilumínate? Obviamente, hay una cámara al tiempo, como les decimos, que es para. Para ellos. Con el símbolo mazón, y que dicen que, que este, que esta cámara deberá de ser abierta en un futuro por gente de esas organizaciones que ya vamos a platicar justo de, de, pues, de algunos grupos, y de algunas sectas, y de algunas cosas que mucha gente tiene algunas dudas, este, y que a lo mejor puede dar para, para, nos puede dar la liga para llegar hasta los reptilianos. Sin embargo. Aquí ya están preguntando de, de otras especies, ¿eh? Porque aquí dice. Sí, yo sé. ¿Qué opinan de los arcturianos? Igual la vez pasada estaban pidiendo mucho que habláramos de los reptilianos. De los reptilianos. Y ahorita, bueno, estamos empezando con los temas de conspiración porque son realmente muy, muy, este, muy amplio este tema. Eh, nos puede dar para dar mucha información, pero ahorita nos enfocamos mucho, eh, eh, por el tema del atentado de Donald Trump, como que la parte del gobierno de Estados Unidos, en la parte de la presidencial, eh, de Estados Unidos, y entonces por eso nos enfocamos un poquito a, a, a este tema, el gobierno de este país, que sabemos que, bueno, realmente es, eh, de los que más llevan la batuta en lo que ocurre en el mundo, entonces, eh, es importante pronto destacar las cosas que suceden con ellos, eh, y en el tema justamente de conspiraciones, eh, uno de los que más, eh, también ha marcado el, la historia, es el, una orden mundial, ¿no? Una orden mundial que se genera después de la primera guerra mundial, la generación del banco mundial, y todo esto. Fíjate que hay unas teorías de conspiración que incluso hablan de que la, la, el posible hundimiento del Titanic fue también, eh, de alguna manera considerado una, una conspiración. Ajá. Porque ahí, eh, estaban tres de los magnates. Como un atentado, por así decirlo, ya planeado, pues. Ya planeado, porque dicen que una semana antes de que el barco zarpara, este, eh, hubo un incendio en el área justo donde recibió el, el golpe del iceberg, que hasta la fecha muchos, este, ingenieros, de, de, este, de, de, de náuticos, eh, se han enfocado a estar investigando, investigando cómo fue el, 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 el accidente del Titanic, si fue, que se saltaron los remaches, que si fue un hoyo, o sea, realmente para ver si un iceberg no hubiera podido generar un boquete así, tendría que haber sido un torpedo. Entonces, eh, se habló de que hubo un, un incendio como creo que una semana antes de que se arpara el barco, que fue constante en, en, en la zona donde justo pasó este, el, el, el choque, y entonces, eh, estaba muy, muy, este, pues, muy maleable el, el acero, y, pues, era justamente, pues, si ya les habían dado no sé cuántas referencias de que había icebergs en esa zona, que bajaron la, la velocidad y fueron mucho más rápido. Más rápido. Y se, era casi que evidente, aparte, no tenían ni binoculares, el que tenía los binoculares justo, este, ese día le dijeron, no, pues, vete por, por allá. Y se te, ay, qué crees, se te olvidó de dejarles las llaves, así como de, no, mancha. Este, y resulta que, que pues hacían el ojo de buen cubero, así con la vista como la tengo yo ahorita, así como de, ay, ¿dónde están? Habrá uno por ahí, por allá, o sea, era evidente que iban a chacuar con uno con otro. Y entonces estaban tres de los magnates más importantes de ese tiempo que se oponían al, 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 este, a la creación del Banco Mundial, que eran Guggenheim, este, John Jacob Astor y, este, Strauss, me parece. Y entonces, ellos tres, ¿no? Querían que se generara el Banco Mundial y porque ya venía la generación de la Primera Guerra Mundial y la crisis de la Primera Guerra Mundial, o sea, ya estaba planeado todo este río, ¿no? Y entonces, justo estos tres personajes murieron ahí en, en esa, en el movimiento. Casual. Casual también no traían los suficientes, este, botes, casual que estos personajes eran como sabidos y conocidos por su caballerosidad. Este, y pues bueno, de alguna manera también el dueño del Harlan and Wolf, este, tenía un seguro que cobró también por cuando se hundió el Titanic. Claro. Entonces, este, fueron como muchas coincidencias que sucedieron y aparte, vas a saber, que mucha gente lo sabe, ya no es tan, tan, un dato tan curioso, pero existe una novela que se llama Futility, que salió, creo que por ahí de 1897, o sea, ponle como 15 años antes de que se hundiera el Titanic, que se llamaba, hace Futility, y de ahí surge una historia que es casi igualito a la tragedia del Titanic. Un barco que se llamaba Titán, en su barco, en su viaje inaugural, que iba de Nueva York, este era viceversa, iba de Nueva York a Londres, y en este viaje inaugural, que iba también con personajes importantísimos de la vida social, este se hunde con menos botes de los que debía, casi hasta en la precisión de los, de los, este, de las víctimas muertas. Entonces, es una precisión de pronto la que hay en ciertas conspiraciones que dices, ah, caray, como que, te digo, las de Lincoln, las del Titanic, las que me digas, de pronto son como demasiado impactantes como para que digas, ah, pues es coincidencia. Coincidencia no lo creo. No sé, pero bueno, váyanos con saludos. Vamos a ver lo que nos están diciendo, aquí dice E, EGN dice, felicidades atrasadas a la cumpleañera, ¿Quién será? Las dos. Las dos. Las dos, yo creo, pero gracias. ¿Quién sabe? Tú eres de julio y yo de abril. Entonces, no sabemos a quién, pero las dos lo tomamos. Pues la tomamos, tomamos saludos. Dice, sí, Magé, dice, hola, qué bonito verlas otro miércoles, saludos. Uno, dos, tres, cuatro, también, saludos. Este, ¿Para qué dice? Ay, mira, saludos a Carlos Clemente y Alarqui Josué Hernández, ya ves, qué padre que todos nos estén viendo y poco a poco sumándose, ¿No? Dice, hola, me pueden mandar un saludo, soy Ana Mérida. Pues, Ana. Saludos, Ana. Muchas, muchas saludos, gracias por acompañarnos aquí en el universo de Jaime Mausal. Nos está mandando heladitos, Adi, gracias. Gracias, Adi. Muchas, muchas gracias. Qué padre tenerlos a todos, por ahí también dice, salamandra a SMR, ya se está uniendo, salamandra, pásale al chismecito intergaláctico. Ay, qué linda, Adi, nos están tomando. Seguimos, seguimos con. Con las conspiraciones. Con lo, entre más heladitos mande, Adi, más conspiraciones. Más conspiraciones. Más conspiranoicas nos ponemos, claro que sí. Bueno, ahí, ahí platicamos un poco de lo que es el surgimiento del nuevo orden mundial, que justo empieza después de este, después de la primera guerra mundial, y lo que el dato que les acaba de dar, que no sé, muchos pensarán que es coincidencia, o conspiración, ya cada quien podrá determinarlo, este, a mí sí se me hace como, quién sabe, man, y este, luego había un barco ahí súper cerca que les había dicho, no, no se vayan por ahí, no se esto, y luego apagan el, el este, el transmisor. El transmisor. Dijeron ya, bye. Y tenían chance de salvarlos y no lo hicieron. Entonces, no sé, ¿Tú qué opinas? Mira, yo pienso que lo que está bueno y malo de las conspiraciones es que tienen justamente esta onda de que algo se repite, ¿No? O sea, nombre, nombres, patrones, lugares, o sea, está muy raro. Yo también no puedo decirte que no creo, que sí creo, porque como ante el fenómeno ovni, o sea, sí me he mantenido como, como, ok, puede ser que sí, puede ser que no, digo, yo personalmente, mi opinión soy creyente, ¿No? Pero todo podría suceder, entonces, esa es la parte que yo creo que nos llama más la atención. Sí. Que el misterio siempre se va a quedar en eso. Bueno, hay conspiraciones que sí ya ha pasado y que que decimos, uy, qué mala onda, qué onda, siempre sí era real, pero, o sea, yo yo sí prefiero como tener ese misterio allí y y de verdad. Sí. Estar a la expectativa más bien de lo que pase. Pues sí, ahora sí que nos falta, digo, las de los Simpsons, también sería. Ay, eso también es conspiración, claro que sí, ¿Quién de ustedes, amigos, pues no ha visto a los Simpsons? Sí me tocó. Y cuántas cosas que salen y que se han cumplido también. Sí, sí, han habido varias. Está increíble. Han habido varias y ya nos tocará platicar acerca de los Simpsons. Oye, sí, pero eso sí también nos vamos a llevar como tres, cuatro programas más. O más. Sí, hay muchas cosas que que ahí sí son como una coincidencia tremenda. Este, o dicen que también Matt Groening ya sabe muchas cosas y que. Y que lo va liberando. Lo va a decir. Y estuvo, por ejemplo, el de la pandemia también, ¿No? El de Donald Trump, de ese sí es muy claro. Sí, es cierto. El de este, el avión este que se derrumbó con un equipo de fútbol brasileño. Ajá. También hubo un accidente de un futbolista también. Este, bueno, han habido muchísimas con esa precisión, como que ya ya se han salido, se han publicado los Simpsons, entonces, este, ese es otro tema que realmente no lo preparamos, pero ahorita me acordé de los Simpsons. Ajá. Y este, y pues la verdad es que sí estaría bueno. No es parte de, pero también son. Son conspiraciones. Son conspiraciones, entonces, pues bueno, en esta, en esta cuestión del nuevo orden mundial, pues surge mucho el 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 nombre de los Illuminati. Illuminati, bueno, mezclados hasta con sectas, mezclados hasta con los reptilianos, mezclados hasta con quien quieran, y de hecho, de hecho, dicen que los reptilianos también se, o sea, a ver, va a empezar, porque nos están preguntando, ¿Qué son los reptilianos? Bueno, vienen de otro planeta, son muy muy grandes, pero a través de los años ya han podido adaptarse también, porque tienen la virtud de poderse convertir, por así decirlo, transformarse en humanos. ¿Pero para qué? Bueno, es que ellos eran una raza, por así decirlo, de una raza guerrera, y entonces llegan aquí para conquistarnos, pero justamente se unen ciertos de ellos supuestamente a los Illuminati, para meterse al nuevo orden global que hay, ¿No? Y bueno, el el orden de los Illuminati, o sea, la orden de los Illuminati realmente se crea en mil setecientos ochenta y cinco. Esto también en una rebelión de parte de un jesuita, por ahí, donde hace su su organización secreta, y esto pues tiene realmente todo este tiempo, es un origen, o sea, el nombre es derivado del Illuminati Orden, o sea, en alemán compuesto el en latín, Illuminati iluminados y la orden, ¿No? Y este se refiere a la organización Illuminati de Baviera, ¿Sí? Una organización que como les acabo de decir, fue generada desde mil setecientos ochenta y cinco, y la cual, obvio, está también muy vinculada a los, también está esta organización que son los, ay, se fue el nombre, la secta, no, tampoco es secta, de los, este, ay, se fue, no fue el nombre. ¿Cómo son? De donde dicen que surgen los Illuminati, los masones, perdónenme, todos ustedes, perdón, que de pronto como que el hardware así, ya aparte ya mi modelo es este Intel Inside, de repente como que se atora ahí la información, ya, ¿No? El Internet Explorer y ya está. Sí, ya está colapsando, ¿No? Sí, exacto. Sí, este local. Este, sí, como que se atoró. Es parte de los masones, también, pues, bueno, esto no tiene que ver con los masones, sin embargo, los mezclan mucho, y todas estas organizaciones, las, las, también las refieren a los grupos de poder en cuestión, ¿No? Llámese hasta los mismos actores que están en Hollywood, los presidentes del mundo, y que son parte de sectas incluso. Sí. Porque se ha hablado de hasta el adrenocromo de este de niños que los niños asustados, ¿No? Que se toman su sangre, este que sí, hay cosas, ¿Eh? Hay cosas. Bueno, pero ¿Cuál era la finalidad de los Illuminati? O sea, yo tengo entendido que se hizo este grupo, o sea, con con la intención justamente por el siglo de que eran los iluminados los que tenían el conocimiento, y que por el conocimiento que tenían, podían llegar a hacer cosas muchísimo más grandes. Sí. Entiéndase gobernar el mundo. Realmente era como gobernar un mundo a partir de un conocimiento superior. Ajá. Y eran grupos como muy selectos, muy cerrados, en un inicio jesuitas, en un inicio, como que la idea era justamente agarrar a lo mejor del mundo, lo que ellos consideraban lo mejor del mundo, para la gobernabilidad del mundo, y justamente cuando se genera este nuevo orden mundial, que sí surge a partir de la creación del Banco Mundial, de todo este tema, supuestamente se le da también esta relación a los Illuminati, ¿Sí? Y que también la masonería tiene mucho que ver en la organización. Con ellos, sí. En este tipo de organización. Y sí, a la fecha, pues bueno, se dice que ellos son los que de alguna manera eligen quiénes son los presidentes del mundo, quiénes son la hasta las estrellas de Hollywood, cómo manejan a todo el mundo, cómo este y se les da este símbolo, este conocidísimo símbolo, que es el ojo, que todo lo ve y dentro de una dentro de una pirámide, ¿No? Entonces, este muchos dicen que es el ojo de Horus, muchos dicen que es la glándula pineal, muchos dicen, hay muchísima información. Muchos dicen muchas cosas. Muchos dicen muchas cosas. Y raro que no han dicho en en aquí en los comentarios, porque creo que no ha habido un día, excepto hoy, que nos que nos pregunten, y Mausán, ¿No será un iluminado? Gracias. Alguien me estaba soplando por ahí de los mazones, ¿Sí? Se me fue el wifi, sí, exacto, se me fue el wifi. Se me fue un segundito. Eh, sí. Dice, está raro que salga en el billete, pues sí, está raro, ahí está el ojo. De hecho, ahí. Y al que lo doblas y todo esto. Y se ven las torres gemelas cayéndose. Sí, es cierto también. Hay unas que sí están. Sí, sí está bueno. Muy interesantes. Además, ¿Quién, o sea, quién agarró y dijo, ¿Cómo lo voy a doblar así? Y si luego le hago así, ahí se ven las torres gemelas, ¿No? No sé, o sea, pues es que sí, realmente tienes que tener o mucha imaginación, o ya sabes de qué demonios estamos hablando, ¿No? Por aquí nos dice Santi que los fundadores de los Illuminati eran este los masones, ¿No? Eh, pues no como tal, porque fue un. Entonces. Un rebelde, se supone. Eh. Ah, ok, ok, es que ya, es que no vi bien el mensaje, dice que los padres fundadores de Estados Unidos eran masones. Ah, ok, ok, sí. Eso sí. Es que sí, siempre han estado como estas sectas, bueno, no sectas, grupos, realmente estoy diciendo de más. Estos grupos, siempre han tenido este conocimiento privilegiado porque sí, la mayoría de los, digamos, miembros de estas comunidades sí tienen un conocimiento muchísimo más amplio que digamos. De muchas cosas. Que el resto de la de la población, ¿No? Entonces, de esta manera pueden generar ciertas estrategias de manejo a grandes masas. Entonces, bueno, de los Illuminati se ha hablado que son reptilianos. Sí. Se les ha dicho. Bueno, ya sabemos, el tema de la realeza inglesa también es una que nos da para tres programas, porque se les ha dicho reptilianos, se les ha dicho que toman adrenocromo también, o sea, bueno, ya ves que la reina Isabel han dicho que bueno que. Que vivía mucho porque. Porque también. Bebía sangre de. De infantes. Bueno, ¿No viste? Hubo un video una vez de un fulano que sí se estaba fugando al Palacio Real y estaba desnudo. Ah, sí es cierto, eso ya tiene mucho tiempo. Ya, ya tiene un rato. Ajá. Ya tiene un rato y este y que igual allí huyendo y demás. O sea, hay cosas que te hacen pensar que nos no están tan locas esas teorías. Creo que el otro día estábamos hablando justamente de eso. O sea, que eran personas que de repente los agarraban y se los llevaban con fines desconocidos, pero que los usaban para igual y sacarles la sangre y demás. O sea, no solo niños y bebés, sino que también personas. Y por eso surge ese video en donde sale corriendo esta persona y decían, se escapó del calabozo en donde lo tenían, que se lo querían comer, o no sé, ¿No? Imagínate. Curioso, curioso. Que salga de ahí desnuda del Palacio de Booking Jamás y nada más. Así estuvo muy raro eso. Realmente estuvo muy raro y y creo que ahí es donde te hacen pensar que no estamos tan midos o tan inventados como para crear ese tipo de teorías, ¿No? Entonces realmente es una de las teorías que existen en relación a los Illuminati, los reptilianos que también ya ves a Katy Perry. Sí, es cierto. Y a todos dicen que son reptilianos. Hay videos que bueno. Es que sí están raros. De repente. Hacen cosas raras. Hacen cosas raras. No hace que hagan cosas raras porque sí me tocó verle videos a donde se acomoda el ojo. Pero eso sí lo hizo a propósito, pero hay otros y yo creo que fue un poco burla porque ya ves que siempre salen videos donde les cambian los ojos a a como como los tienen los reptiles o los gatos que que la pupila se les dilata de una forma distinta. Y ha habido que a Justin Beaver y no sé qué. De que se acomodan acá el cuello porque se les ve este ¿Cómo se llama? Las escamas y. Así yo estoy ahorita, ¿No? Porque no se me vean las escamas. Sí, ahí voten si somos reptilianas o no, por aquí dice saludos amigas. Voten. A ver si. A ver, este, una rosa, sí son reptilianas, dice. Dice, saludos amigas desde Venezuela, saludos, dice para Juan, saluditos desde la Ciudad de México también. Eh, dice saludos desde Dubái. Qué padre. Adi ya está donando muchas rosas. Eso quiere decir que somos reptilianas, no lo vamos a decir aquí en vivo, pero. Ok, Adi, tienes un punto. Adi, llámanos y te diremos la verdad. A mí no me gustan tanto los reptiles, o sea, que yo no creo que sea reptiliana. Dice, entonces, saludos desde Dubái, y dije, EGN, siempre me traba en decir, este, el usuario, no sé por qué, dice, está genial su estudio, Dayana, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Dice Adi que sí somos reptilianas. Pues vamos a seguir con las conspiraciones. ¿Quieres que diga algunas de las que te venía platicando hace rato? Sí, por favor, que yo siempre. ¿Con qué nos vamos? Siempre platico yo todo y tú te quedas ahí como con toda la información. De ¿Qué quieres? De control, de inteligencia artificial, o de qué. Pues fíjese que es inteligencia artificial. Vamos a tratar de decir las tonas. Esa inteligencia artificial, de hecho, ¿te acuerdas que platicábamos de la de la, cuando fue de qué pasó después del área cincuenta y uno. De justamente este chino que se va contra esta información. No está pirado, no está pirado. Y que no hemos terminado con ese tema también, que se fue con toda esta información a China, y que es también cuando se genera el internet. Ahí es algo, ahí viene mucho la teoría que tú tienes, y que la verdad, eso, eso, eso es una novela que también yo escribía, así que a lo mejor. Me sacaron de tu novela. A lo mejor. Es que no, pues ni siquiera la he publicado, cállate, a lo mejor a veces van a decir que yo la plagiaré ahí. Sí. A ver, platícala. Pues esa teoría se llama el basilisco de roco, que es un experimento de inteligencia artificial, y se refiere al basilisco, bueno, para los que no sepan, es una serpiente gigante, ¿no? Que viene de la mitología griega, pero entonces, eh, relacionan este tamaño enorme que tiene precisamente esa serpiente con lo grande que ya también se está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, hay una conspiración que dice que ya la inteligencia artificial no superó, que de hecho ya tiene conciencia propia, que ya está como tratando también, este, de inmiscuirse en el orden mundial, y que con base en ella se están tomando diferentes decisiones, y que bueno, si nosotros, hablando de la raza humana, tratamos de impedir que que ella siga con sus propósitos, pues, incluso podría exterminar a la raza humana. Es una teoría de conspiración, no estoy diciendo que sea cien por ciento, ¿verdad? Pero está muy interesante porque, bueno, ya hemos hablado cientos de veces de la inteligencia artificial, no solo aquí en el podcast, sino los contenidos que vamos subiendo a las cuentas oficiales de Jaime Maussan, y bueno, es que la IA cada vez es más sorprendente. Sí, aparte, hay que tener en cuenta que si realmente hay un cyborg allá adentro, o un basilisco, o algo así, tiene toda nuestra información, porque somos tan, tan de repente, tan transparentes los seres humanos, tan inocentes, o no sé cómo queramos llamarlo, que hemos dejado toda nuestra información absoluta, creo que todos, cada uno de nosotros, tenemos una huella digital, hasta la gente que incluso no tiene redes sociales, porque hay muchos amigos que me dicen, no, yo no tengo redes sociales para evitar que me roben mi información, así de, de menos, de menos tienes un correo, que ya todo el mundo debe tener un correo electrónico. De menos WhatsApp. Ya con el, con el correo electrónico, ya, tienes para rato, o sea, incluso te digo, hay gente que ni WhatsApp, pero, este, yo tenía una vez un jefe que no tenía WhatsApp, le tenías que mandar SMS, y tú así de, o sea, bien pasado, pero tú qué crees que no es el SMS, y tú qué crees que en el correo electrónico no hay una huella digital. Por supuesto que sí, o sea, y aparte te digo, la mayoría de seres humanos sí somos de, ay, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed, este, le sacamos foto a nuestra comida, decimos qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras debilidades, y evidente hasta, hasta nos, hasta como dieron los de intensamente, hasta nuestro más oscuro secreto, se los habla la inteligencia artificial, o sea, aquellas cosas raras, y que todo mundo vea, y que a lo mejor se, se quiera pasar con mil seguros para que no lo vean, y demás, o sea, hasta la gente que es así toda loca y pervertida, y que está en la deep web, la inteligencia, me daría miedo que la inteligencia artificial supiera si yo soy una basura de persona, porque no sabes si al rato tus debilidades las usen en tu contra. Entonces, la verdad es que si pensamos en una cuestión de conspiración, o de que alguien está obteniendo esta información, o algo, está obteniendo esta información, para tumbarnos de alguna manera, lo puede lograr en dos patadas, ¿eh? Así es. En dos patadas porque realmente. Tienen todo. Ya tienen todo. Nos tienen en su mano. Fíjate, hablando de inteligencia artificial y del y del atentado a Donald Trump, ahorita ya tiene tal precisión la inteligencia artificial, yo estudié eso en Texas, estudié inteligencia artificial, tiene una precisión, que es más, ellos sí pueden haber tirado una bala con la precisión de darle en qué ángulo al señor, para no rozarle ni la cabeza, ¿no? Entonces, así como no te muevas tanto para allá, un perdóname, o sea, no le tira uno así nomás y que se pierda, o sea, le tiran muchos. Y entonces, y todavía luego voltea y se voltea y vuelve a levantarlo. Que la foto, yo hace rato lo decía con Becky, que es nuestra productora, que también, o sea, la foto es este impresionante, la foto que salió ahí de Trump. Como la. Con la bandera. Que es así como la de los veteranos, ¿no? Del de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y es muy increíble la foto. Muy patriota el asunto. André. Para para justamente levantar el el patriotismo que también tiene muy dividido al país, que tienen ya también muy desesperado a Estados Unidos porque no sienten la misma fluidez. Oye. Y que también hay conspiración alrededor de lo que pueda pasar con el fenómeno ovni si llega Trump este al poder, pero bueno, ese es otro tema, pero no deja de ser conspiración. Que de hecho hay que los invitamos a a ver también eh Jaén Maussan en corto, que realmente es información, la información más actual, y más interesante, que ustedes quieran conocer del fenómeno ovni en voz de eh creo que uno de los más de los mayores voceros de este tema, que es Jaime Maussan, eh en voz propia, vean este serial que se llama Jaime Maussan en corto, que lo tenemos todos los martes, y esta vez platicamos justamente hablando de todos estos temas, de la desclasificación por parte del del congresista de Estados Unidos, de la ley Schumann, que pues él quiere sacar todos los documentos. A la luz. Ajá, relacionados al fenómeno. Y que se van a tener que sacar este eventualmente debido a esta ley. Pero bueno, vamos con algunos. Comentarios. Saludos y comentarios, dice la cantautora María Casas, dice que ya está por acá, dice buenas tardes, saludos desde Mexicali, Bajo de California. Sofía Vargas dice ya no tenemos privacidad, por lo que comentábamos de la IA. Eh, saludos desde las altas tierras de Xochimilco. Arriba Xochimilco. Dice Adi que ya miró el el video, dice por acá saludos a Juan Ceballos. Y mire aquí, Leonírico dice, saludos desde las playas de Pleiades, y dice yo les veo caras de, yo les veo cara de veganas. Chiste local también. Chiste local. Amigos. Ya nos dijeron reptilianas. Bueno, yo sí soy. Pleiadianas, veganas. Tú sí. Yo sí soy. Tú sí. Yo en camino de según. Dice la cantautora, saludos a Dayana Maussan. Ah, muchas gracias. Muy bien, dice el mejor vocero, Jaime Maussan. Una paulina. Muy bien. Va con todo por la desclasificación. Así es. Vamos con todo. Y este los invitamos a ver el el Jai Maussan en corto, no se los pierdan, están muy muy interesantes, y este bueno, aparte de haciendo nuestro comercial, sigamos con los temas porque ya realmente nos falta poco tiempo. Pues mira, sí, es que se va súper rápido, pero bueno, comentar una teoría de conspiración que platicamos el otro día, que es sobre la estela de condensación que dejan los aviones. Ah, los por el cual también se supone que nos están eh controlando los gobiernos. No, bueno, el proyecto Bluvin también. También. También va a ser para dos programas. Este, este que te dije que el tiempo pasa cada vez más rápido y que esta teoría es respaldada por científicos y justamente te decía hace rato por qué. Bueno, es que a las generaciones que, bueno, allí lo decían, no sé si así, pero yo por ejemplo, que tengo treinta y un años, o sea, ya he visto varios hechos históricos, mucho más que otras personas quizás de años atrás, entonces esto podría ser porque cada vez hay más eventos históricos y cada vez está pasando el tiempo más rápido, según esto lo controlan también los gobiernos, pero al mismo tiempo como que no nos damos cuenta, entonces esto es medio raro, pero bueno, es otra teoría de conspiración. Que de hecho, bueno, el proyecto Bluvin también este se ha dicho que está para controlar el el clima, el tiempo, para generar unos diferentes experiencias para controlarnos. Oye, dice aquí Becky, dice, es verdad, ahora siento que el día no me rinde nada. A lo mejor es por eso. Y siempre hemos dicho, ojalá el día durara más horas porque no me alcanza el tiempo, tal vez está pasando. O la noche también yo digo, yo me duermo y yo digo, ay, siento que dormí una hora, llego bien cansada. Dice aquí, dice, uy, qué vieja jovenaza, porque dije que tengo treinta y un años. Yo le decía así porque justamente en esta teoría dice que las generaciones cada vez más jóvenes, pues yo no digo que que sea la más joven la mía, pero cada vez van a estar viendo más y más hechos históricos, pues muy extraños y cada vez más juntos, o sea, lo que te decía. Pues sí. Ya agujeros negros se encontraron, ¿no? Lo de las torres gemelas, o sea, las dos pandemias. Pero si te fijas. Ya hemos vivido muchas cosas. O sea, yo creo que la generación que ha vivido cosas más agitadas en mi punto de vista son los que tienen ochenta años. Vivieron, digo, nacieron durante una segunda guerra, este, vivieron la guerra fría, este, vivieron el inicio de la carrera espacial, vivieron la generación de la televisión, la generación de este, del internet, el, el, pues todo realmente el nacimiento de los celulares, de toda esta, de todas estas tecnologías que han sido un boom después de lo que habíamos hablado justamente, como que pasa el cuarenta y siete y, y se explota toda la tecnología, este, esta generación vivió realmente muchísimas cosas, o sea, obviamente nosotros hemos vivido muchas, muchas cambios, ¿no? A mí me tocó que mi generación pasó a, mi generación sabe utilizar tecnología, mi generación también llegó a jugar en las calles, porque yo, yo sí llegué a jugar, yo no tenía un celular para jugar, bueno, mi papá me había comprado la película de Haití, yo me sentía la más tecnológica, este, y bueno, sí me comprado. La más pleiadiana. Siete que mi papá eso sí siempre fue muy, este, le gustaba mucho siempre regalarme cosas tecnológicas, y hasta la fecha es que le encanta la tecnología. Sí, es cierto. Me acuerdo que me regaló una regla con, tenía una calculadora así chiquita, bueno, yo me sentía la, o sea, me sentía en la era de, del espacio, realmente. Este, siempre, pero mi generación es justo esta en la que estamos como de un paso entre un tiempo y otro, pero, en realidad, porque ya las generaciones más recientes, pues ya no se ven con un teléfono celular en la mano, ¿no? Ya los niños de dos años ya manejan un celular a la. Me mueven mejor que nosotros ya, oye. Entonces, sí, por esto te digo, ya realmente está, estas generaciones vayan ni siquiera, mis hijos ya tienen el dominio de la tecnología que tienen los niños que están haciendo ahorita, ¿no? Y este, y si nos vamos más así, pues, nos vamos dando cuenta cómo, cómo va evolucionando esto. De hecho, fíjate que hay una teoría de cómo va a evolucionar la raza humana, había un modelo de ser humano que se llamaba Mindy, no sé si lo llegaste a ver. Fíjate que no. Ay, no, está terrible, porque es una, es un, que a partir, das cuenta que, que los dedos se nos van a hacer como diferentes, porque al momento de estar cargando celulares y demás, pues, se va deformando, este, los huesos de los dedos, que al nosotros estar prendiendo los celulares y dispositivos en la oscuridad, porque lo primero que hacemos en cuando despertamos, pues, es ver el celular, este, se nos va a generar un segundo párpado, como, como de pronto. Como los reptilianos. Como los reptilianos. O sea, a lo mejor somos los humanos. Somos. Viajando en el tiempo. En el este, se dice que este, este, aparte de todo encorvado, porque siempre estamos así agachados, como yo, leyendo. Mientras celulares. Entonces, este se va a encorvar totalmente, entonces, que esta evolución de tecnología va a causar una involución en la, en la raza humana, o una evolución a una manera muy distinta a lo que nosotros pensamos. Sí, distinta. Y, este, pues, de alguna manera es parte también del rollo conspirativo de tenernos siempre atados a un dispositivo, ¿no? De alguna manera a un control. Mira, aquí dice Sofía Vargas, dice, el internet no ha acercado a todos los seres humanos a la distancia. Pues, la verdad es que a veces parece que, que nos aleja más de lo que nos, nos acerca, ¿no? Por aquí dice, cantautora María Casas, es correcto, las estaciones pasan muy rápido, y dice, Sofía, dice, y eso que los días serían más largos, pero, pues, los científicos están diciendo que, de hecho, van a ser, este, más, este. Más cortos. Más cortos. De hecho, la resonancia Schumann, creo que dicen también que existe, ¿cómo se llama? Que, que sí, el día ya dura menos. Sí. Y más también el alejamiento de la luna, porque sí sabes, ¿no? Que, que la luna se va alejando. Claro, sí. Y que también tiene relación. Y eso puede ser perjudicial. Sí, claro, sí, claro. Y digo, obviamente es muy poco y no es perceptible. Sí, no, no va a pasar mañana. No, pero sí va afectando de alguna forma. Aquí dice Estefany, hermosa, salúdenme, y les envío saludos desde Costa Rica. Muchas gracias, Estefany, que estés muy bien. La tecnología dice bien. Ahora me da dos filos, sí, definitivamente, lo que decíamos la vez pasada, nosotros podemos ya tener acceso a muchísima información, que antes tenías que ir a una biblioteca, o, y ver si la encontrabas, o, este, o, hemeroteca, y era difícil de acceder. Claro. Y ahorita, pues, ya lo tienes a un clic de distancia, ya no tienes que salir ni a tu casa, este, ya ni te cuesta ni nada, y realmente es una maravilla tener tanta información, o, o acceder hasta cursos internacionales, desde tu casa, desde tu teléfono, y cosa que, que este, que antes no se podía. Pero, realmente también el abuso de, pues, de gente muy loca a, a, pues, a generaciones más vulnerables, este, que realmente también los jóvenes están abusando. Del uso, ¿no? Del uso de esto, este, porque por más que quieres mantener a tus hijos lejos de esto, pues, es que ya hasta las escuelas se manejan por los dispositivos, porque hay grupos de WhatsApp, no sé qué, no sé cuál, y entonces, este, es difícil mantenerlos lejos de la tecnología, ¿no? Por más que tú quieras, tendrías que ser como Menonite, ¿para qué? Para que estuvieran alejados de todo, ¿no? Sí, entonces. Oye, y hablando de generaciones, hay una teoría de conspiración que se llama, las grandes ciudades siempre han estado allí, ¿y de qué se trata? Bueno, pues, es de una hipótesis de simulación que, de hecho, está, por ejemplo, la película de Truman Show, en que dice que. Ah, sí. Que estamos en una completa y total simulación, a lo mejor yo, a lo mejor tú, a lo mejor todos nosotros, pero, ¿por qué se llama las grandes ciudades siempre han estado allí? Porque todas las personas es como, oye, ese edificio que sea como característico de alguna ciudad, un pueblo o algo así, siempre ha estado allí, o sea, tu abuelito no vio ni que lo construyeron, o sea, siempre es como, ah, cuando yo era joven ya estaba ahí, y cuando mi papá era joven ya estaba ahí, entonces, es muy raro que grandes edificaciones de repente es como siempre estuvieron allí, y es lo que saca también, este, de onda, ¿no? A través de los años, pero, bueno, esa es una, una de las tantas que hay, y la otra es la de Corea del Norte, si quieres que la, que la digamos, porque está rara, a ver qué nos dicen aquí en los comentarios. Adi dice, somos una película, ¿cómo ven? Pues. Dice, Japón es uno de los países con más tecnología, ¿y qué tal si es Corea del Norte, como lo dice la teoría conspirativa? Yo para mí, para mi punto de vista, es China. Es China. Pero la tienen muy bien escondida, y muy bien explicada. Claro, no les, no les conviene, y tú y yo sabemos por qué. Ustedes también saben por qué. Este. Lean el ascenso del dragón rojo, investigación de Mike Sala, traducción especial de Diana Moussen. De Diana Moussen. Yo la estoy leyendo, por cierto, entonces, está, está muy bueno. ¿Está complicado? Hola, hola, Saúl. Está complicado. Sí, sí está complicado. Está pesadito, pero está bien. Pero está bien. Pero está bien. No, esa es de nada. Ok. Oye, cuentas, cuéntalo de Corea del Norte lo que entendiste, que que te conté o lo cuento yo. Pues es que lo que entendí que me dijiste era muy de que Corea del Norte está a todo dar, realmente nos han hecho creer que todo es un infierno ahí, para que nosotros no no les modamos nada, no los invadamos, no nada, que que todo, pero no creo que tuvieran necesidad de hacer eso. No, o sea, digo, es un es finalmente una teoría, pero está está rara. No, no, o sea, ni punto de vista es así como de. ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué. Ajá. O sea, y aparte, pues, sí se ha visto a nivel satelital todas las propiedades que tiene su presidente. Ah, esa también es una otra conspiración, por ejemplo, lo de Google Maps, que hay áreas que han sido blureadas, o que tienen como una mancha negra, o pixelada, o cosas así, porque ocultan ahí cosas, y en definitiva o sea, hay hasta una, no me acuerdo si es en Rusia o en algún lugar, que tiene un espacio blureado, y es porque ahí tienen una planta nuclear, entonces, digo, hay varias partes así que no se sabe ni siquiera, porque este, no sé, está ahí raro, blureado, ¿No? No, no lo sabremos. Eh, bueno, pero les comentaba eso de la gran mentira de Corea del Norte, que es como le llaman a esta teoría de conspiración, que ya nos adelantaba algo un poco Dayana, es que en realidad, el bajo el gobierno de Kim Jong-un, pues, están viviendo en un verdadero paraíso, ¿No? Y que realmente lo que está pasando es que quieren mentirle a la gente de afuera de otros países, para que no entren. Ajá, su paraíso celestial. Entonces, bueno, dicen que todas las imágenes que han como soltado hacia el mundo exterior, son precisamente, ¿Cómo se podría decir? Pues simulaciones de cómo de Corea del Norte vive en una tiranía, pero realmente no es así. Puede ser otra teoría de conspiración, no lo sabemos, aquí a ver. Sí, por eso estamos abajo de la tierra en Garden Santa Fe, para que todos piensen que es una plaza y es un paraíso, ¿No? Pero bueno, muchas gracias, CJPD. Ay, nos están regalando rosas. Dice, ¿Y Mausan? Mausan está en su barco en Tennessee, disfrutando de sus vacaciones de verano, aunque no deja de 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 estar presente porque graba sus programas, siempre está al pendiente de todos ustedes, aunque él esté de vacaciones, la verdad es que se las merece porque el señor está de sol a sol, trabajando, estando aquí, este, y pues, bueno, algún, está ahorita de vacaciones, ¿Verdad? Pero. Muy buen y merecido este. Digamos un descansillo, porque realmente no se desconectan todos al cien, como debería. Sí, ¿No? O sea, sigue con nosotros. Pero no está. En alma y tecnología, pero en este momento no está aquí. No, no está aquí. Y va para rato, así que, bueno, yo vivo en Estados Unidos, ¿Dónde sale? ¿Quién? Por aquí dice, somos una película, Adi dice, sírvanle más café, creo que se refería a mí, ya está aquí toda la producción diciendo, ¿Y si quieres más café? No, pero es que yo tenía agua, este, Adi, entonces tal vez ahí no se vea, este, o tal vez les quiero hacer pensar que estoy. Es una conspiración. Tomar café. Porque, ¿Ya ven? Es una simulación, Ilse. Es una conspiración. Es una conspiración, está haciéndonos creer que toma y nada más está fingiendo. Pero bueno, dice, ya las marearon. Agüita, agüita. ¿Quién las mareó? Pues no sé, también, a mí sí. Que se están secretando. A mí sí. Conspiraciones atrás de la producción, amigo. A mí este, también nos hace falta un poco de agua. Que hay playas en las playas, dice León y Rico. Ah, sí, León y Rico. Gracias. Las, las playas. Las playas pleyadianas. Las playas pleyadianas. ¿Con qué vamos a cerrar? También está la, la teoría de conspiración del Big Pharma, que puede, que tenga que ver con lo de las estelas de condensación. Los chemtrails, ¿No? Porque, este, se dice que, bueno, las grandes farmacéuticas están gobernándolo todo a través de medicamentos, vacunas, y demás, y que creo que tomó como, como una gran importancia, y revuelo, durante la, durante la pandemia del COVID-19, ¿No? Ajá. Y, no es descabellar esa idea, pero está rara. Digo, sería muy sombrío que, que las farmacéuticas, este, dijeran, bueno, vamos a, a enfermar a unos, y a curar a otros, híjole. Pues, fíjate que yo sí. ¿Dónde queda la ética ahí? Híjole. La verdad es que si nos ponemos a ver ética en las conspiraciones, no hay pero nada. Sí, no. Lo que hemos platicado no ha estado muy ético, queríamos de nadie. Ni el café estuvo ético. Ni el café. Ni el café estuvo ético. Porque, no, bueno, o sea. Dice ahí tienen ahí, se la están matando de sed, no está tomando nada realmente. Es que es una conspiración, es como el show. Ajá. Este, pero, ay, pero sí me habían preocupado, dice, pero no estará café, yo creo que la magia puede hacer cosas grandes para curar enfermedades, yo también creo eso, Saúl, yo también creo igual que tú, la ciencia no lo puede, yo también creo mucho en que realmente la, digo, eso ya es una apreciación muy personal y una creencia muy personal, porque yo vi de hecho como una niña con el cáncer más agresivo que existe, se curó ella sola. Eso no me lo contó nadie, yo lo vi. Porque he trabajado con niños con cáncer terminal y a ella le cumplimos un sueño de llevarla a la playa y de que conociera a Jaime Camil y resulta que este. También dicen que Jaime Camil es reptiliano por cierto. Pues no lo dudaría, pero quién sabe, eso era nada más la niña que lo quería conocer. Yo, pero muy buena persona porque hubo otros personajes que nunca accedieron a siendo niños en fase terminal. Wow. Mejor ni los quemo porque bueno. Bueno, los últimos comentarios, amigos. Déjame terminar de terminar la historia. Esta niña le cortaron una pierna porque tenía cáncer de hueso. Esta niña, de hecho, su papá murió, o sea, su historia era muy trágica, su pensamiento de ella era muy positivo, muy, muy positivo, y ella sola se curó de este cáncer que ya solamente tomaba clínica de dolor. O sea, es decir, ya nada más le daban, este, pues para aguantar el dolor, pero esta chavita se clavó en querer estar bien, y actualmente, bueno, yo la conocí a los once años, este, ahorita ya tiene como dieciocho, y evidentemente venció el cáncer, ya sola, sin ningún tratamiento, ni nada. O sea, tú puedes pensar que es un milagro, tú puedes pensar que es un rollo coincidente, tú puedes pensar, pero sí creo que las, muchas de las enfermedades tienen solución, si nosotros realmente le ponemos. Oye, y esta niña fue aparte la que te decía que era tu marciano. Ella. Ella era. Ella. Wow, qué increíble. Ella me dijo un día, yo soy tu marciano, ¿sabes por qué soy tu marciano? Yo sí, ¿por qué? Porque yo le hablaba así de, ah, me dijo, porque ya vencí el cáncer. O sea. Wow. Te quedas así de, no manches. Entonces, yo sí creo que la gente puede generar magia y curarse a sí misma. Digo, no demeritando lo que evidentemente es la medicina. Y la ciencia. Y la ciencia, porque sí creo en que todo eso en conjunto puede ayudar mucho a una persona, pero sí también creo que cada persona puede ayudarse desde adentro y generar su realidad personalmente desde adentro para afuera. Es mi muy personal punto de vista y ya, bueno, tendremos conspiraciones como para, esperemos un rato más, porque son muchos temas los que también ni hablamos del proyecto Bluebeam, no platicamos bien de las sectas. Nos falta mucho. Nos falta mucho, pero pues muchas gracias amigos, ya se nos agotó el tiempo. Dayana, muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos que estuvieron en el live en TikTok y también en Twitch, pues síganos en todas las redes sociales, yo soy el Cerro Aldán, fue un placer, un placer haber estado con ustedes. Dayana. Pues muchas gracias, gracias a Rottenfly. Gracias amigos. Por ser parte de nuestro, de nuestra música, de nuestro marco, gracias, gracias a todos los que estuvieron hoy. Gracias, Adi, gracias Sofi, gracias Ima, gracias a todos. Un beso. Bye. Se quedan con la música de Rottenfly. El universo de Jaime Maussan con Dayana Maussan e Ilse Roldán. En vivo todos los miércoles, a través de nuestro canal de Twitch. Jaime Maussan, Tercer Milenio. I still had to begin to fade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!